Hoy, día de la Virgen de Agosto, Andalucía ha sacado sus vírgenes a la calle y especialmente las localidades costeras que honran a su patrona, la Virgen del Carmen. Este ha sido el caso de Punta Hombría, en Huelva, que sacó la imagen, ahí la tienen, desde la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, donde, supongo que lo recordarán, hace 10 días, se produjo un grave accidente en el que resultaron heridas 40 personas. Tras recorrer las calles de la población, la Virgen fue embarcada en un pesquero para llevar a cabo la procesión marítima por la ría Punta Hombrieña, en la que participaron numerosas embarcaciones engalanadas para la ocasión, que hacían, como escuchan, sonar sus sirenas. Eso ha sido esta mañana, pero en estos momentos, ahí la tienen, se está celebrando en la localidad granadina de Almuñécar la procesión de la Virgen de la Antigua, una tradición que se remonta al siglo XVI, nada menos. Hacia las 9 de esta noche, después de la tradicional misa, salió la imagen de la Virgen, que cada año es embarcada en la playa de San Cristóbal y paseada en medio de un espectacular alarde de fuegos artificiales. No faltan en esta procesión los aguadores, que se encargan de dar agua a los horquilleros, ni los fandangos cortijeros que bailan, como ven, los que acompañan a la Virgen. En Sevilla, esta mañana, puntual a su cita, la Virgen de los Reyes, patrona del archidiócesis, salió a las 8 de la mañana de la catedral. Varias horas antes, ya se habían concentrado junto a la Giralda miles de personas para asistir al breve recorrido de esta talla fernandina del siglo XIII. Al cortejo, además del cabildo, acudieron las autoridades locales y una representación de las hermandades hispalenses. Una hora y 20 minutos tardó la procesión en dar la vuelta al templo metropolitano y recogerse por la Puerta de los Palos, donde recibió los primeros rayos del sol.